Bueno, hoy es viernes. Voy a leer una de las meditaciones para viernes, la meditación de viernes, de Santa Teresa. Esta meditación la tomé del libro del cuarto de horas de oración de Santa Teresa, que data del siglo XIX, 1870 y tantos, y traducido por don Enrique de Oso. Voy a hacer una comparación, o más bien me atrevo y sé perfectamente a lo que me estoy atendiendo. Más de dos o tres de mis amigos van a decir, Fernando, el profesor Fernando, mi amigo Fernando está llegando al colmo de la hipocresía, del cinismo desvergonzado y descarnado, dado que desde que lo conocemos hace casi 20 años de dar clases en la facultad, y que ha despotricado, o como mínimo desmenuzado uno a uno gran parte de los evangelios, o también de algunos de los pasajes del Antiguo Testamento, es decir, de todo el Pentateuco, tanto antiguo como nuevo. Y ahora de repente nos va a salir con que nos está leyendo una meditación de Santa Teresa, pero este hombre está chocheando ya, o qué es lo que le pasa, o cómo. Y por si fuera poco, está haciendo una comparación tan larga, tan extraña, una analogía tan rara, que ni siquiera Heidegger, que era maestro en eso, Martin Heidegger, que era maestro en volver elástico, los conceptos, las definiciones, como las de Nietzsche, etcétera, se atrevería a hacer, ¿no? Y tú, bueno, pero ¿qué está ocurriendo con…? No, no, lo que sucede es que esta meditación para hoy viernes, hoy, que es viernes 15 de junio, de mayo, perdón, del 2020, y aquí en cuarentena, en el techo de la casa, de mi casa, la Ciudad de México, pues tengo que leer esta meditación, y no puedo dejar de pensar en un filósofo que murió, si le creemos a Diógenes Laercio, y estoy hablando de Heráclito, Heráclito de Éfeso, que murió, si le creemos a Diógenes Laercio, en sus dos versiones, sin cualquiera de las dos, murió enterrado en un establo, y luego mordido por perros, según le antes, o embarrado de estiércol para ser, pues, embarrado por él mismo de estiércol para poder ser secado con la misma humedad del lugar. ¿Qué tiene que ver una meditación? Bueno, recordemos que Heráclito es uno de los padres de la dialéctica. Tanto él como Parmenides empiezan a crear lo que se le viene llamando la dialéctica filosófica presocrática, es decir, la forma en que se dialogaba entre el ser y el no ser. De hecho, el mismo Heráclito tiene, se sabe perfectamente, o bueno, tan perfectamente como pueda darnos la oralidad. Recordemos que no dejó más que aforismos, pero bueno, digo, Nietzsche, que era Nietzsche, tenía que hacer largas caminatas y su amigo, su gran amigo, tenía que estar asistiendo y escribiendo todo lo que decía. Es decir, trabajó con aforismos porque era la forma en que Nietzsche trabajaba en los bosques caminando, debido a sus migrañas, etcétera. Pero bueno, me estoy desviando. Así que no podemos despotricar en contra de Heráclito porque trabajaba con aforismos. Aforismos, sí venía de una familia acomodada. Perdónenme, voy a regresar otra vez a Santa Teresa, pero ya voy para allá. Entonces Heráclito, de una familia aristocrática, que lo tenía todo, entonces primero creía y él mismo decía, bueno, él decía, yo no sé nada, pero casi al final de su vida dijo, yo lo sé todo. Al final de su vida es cuando empieza a crear este tipo de aforismos. Más que crear, empieza a compartirlo a regañadientes. Y ahí dice, panta rey, todo fluye. Es decir, nada va a permanecer como está. Se está refiriendo al ser, se está refiriendo al ser en su máxima modalidad, extensión. Se está refiriendo a todas las cosas. Entonces, panta, todo, rey de la res, de la cosa, de las cosas. En fin, él que decía que todo fluye, bueno, a él me está recordando Santa Teresa con esta meditación de viernes, donde en esta meditación del viernes, Santa Teresa nos dice, hija, recordemos que estas meditaciones, perdón, están hechas para, fueron hechas a petición, se las pidieron a Santa Teresa, antes de ser santificada, pero bueno, se las pidieron para animar a esas castas jovencitas, o castas jovencitas de cuerpo y alma, ¿no? O sea, antes de casarse, o bien si no se iban a casarse y se arrobaban dentro de un monasterio. Pero, en fin, el caso es que estas meditaciones fueron hechas con mucho corazón y estaban hechas, cuarto de hora de la oración, está hecha para un día de la semana durante todas las semanas del año. Entonces, en esta meditación del viernes, Santa Teresa dice, hija, no te aflijas, mutatis mutandis, la voy a leer completo, textual, verbatim, verbatim, como se dice en latín, tal cual. Pero, antes quiero decir, quiero acotar, dice, hija, todo pasa, hija, todo pasa, ¿por qué te aferras a esto? Mejor aferrate al alma y aferrate, cuida tu alma para que esa alma sea abrigada y abrazada por Jesús, por Dios. Sí, me van a decir, ¿pero qué tiene esto que ver con Heraclito si Heraclito no hablaba de dioses? Claro que no, porque no creía en eso, al menos hay aforismos que podría llegar a creerse eso, pero es más, despotricaba en contra de Homero. Pero bueno, entonces, todo pasa, hija. Estos aforismos, que también podrían ser parte de un oráculo, pero no de Delfo, sino de Heráclito, también se pueden ver reflejados. Aquel que me diga que Heráclito fue religioso en ese aspecto, bueno, Heráclito data del siglo V antes de Cristo, es decir, mucho antes de la época de nuestro Señor Jesucristo, no de las religiones como tal, pero sí de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace que también recuerde, ya para finalizar, antes de ir a la meditación, que recuerde a César Epavés. César Epavés tiene una obra muy rica, muy interesante, que se llama Diálogos con Leuco. Pero discúlpenme, por favor, que me estoy acordando nada más así porque estoy hablando, pues estoy hablando, pues estoy improvisando. Los que me conocen saben perfectamente que solo hacer estas cápsulas o podcasts de manera muy improvisada. Así que, por favor, disculpen mi trastabilleo lingüístico o mis errores o mis chocheros. En fin, entonces, César Epavés tiene en su obra Diálogos con Leuco, en esa traducción también realizada por Esther Benítez, nos habla y nos dice algo así como, tiene un diálogo, Edipo, Edipo rey, lo que se convertirá en rey, Edipo con Tiresias, ¿recuerdan? Ese hombre que sintió lo que es ser mujer y ser hombre, bueno. Entonces, Edipo le pregunta, viejo Tiresias, ¿debo creer lo que se dice aquí en Tebas, que los dioses te cegaron por envidia? Y Tiresias le contesta, si es cierto que todo nos viene de ellos, se está hablando de los dioses, por eso estoy hablando de ellos. Si es cierto que todo nos viene de ellos, debes creerlo. ¿Y tú qué dices? le dice Edipo. Y Tiresias le contesta, que de los dioses se habla en exceso. Ser ciego no es desgracia distinta a estar vivo. Siempre he visto llegar las desventuras en su momento, cuando debían llegar. Más entonces, ¿los dioses qué hacen? El mundo es más viejo que ellos, le contesta Tiresias. Ya llenaba el espacio y sangraba, se está refiriendo al mundo. Gozaba, era el único dios cuando el tiempo aún no había nacido. Las propias cosas reinaban entonces, acaecían cosas. Ahora, mediante los dioses, todo se ha vuelto palabras, ilusión, amenaza. Más los dioses pueden causar fastidio, acercar o separar las cosas, no tocarlas, no mudarlas. Han venido demasiado tarde, dice Tiresias. ¿Qué dices esto? Y Tiresias le dice, si al menos no supiera esto, no sería sacerdote. Coge a un mozo que se baña en el Azopos. Es un día de verano. El mozo sale del agua, vuelve a ella feliz, se zambulle una y otra vez, le da un mal y se ahoga. Ahora, ¿qué tiene que ver con los dioses? ¿Deberá atribuir a los dioses su fin o al placer disfrutado? Ni lo uno ni lo otro. Ha acaecido algo, ha ocurrido algo que no es un bien ni un mal, algo sin nombre. El nombre se lo darán después los dioses. Entonces Edipo le dice, ¿y dar el nombre, explicar las cosas, te parece poco, Tiresias? Tú eres joven, Edipo, y al igual que los dioses que son jóvenes, aclaras tú mismo las cosas y las llamas. Aún no sabes que bajo la tierra está la roca y que el cielo más azul es el más vacío. Para quien como yo no las ve, todas las cosas son un choque, sin más. Entonces Edipo, Edipo le contesta, Edipo le contesta, más también has vivido tratando con los dioses, estaciones, placeres, las humanas miserias te ocuparon largamente. Que se trata de ti más de una fábula, como de un dios, y alguna tan extraña, tan insólita, que algún sentido deberá tener, acaso el de las nubes en el cielo. Y Tiresias le dice, he vivido ya mucho, tanto he vivido, que cada historia que oigo me parece la mía. ¿Qué sentido dices de las nubes en el cielo? Una presencia dentro del vacío, más, ¿cuál es la fábula que crees con sentido? Siempre ha sido, dice Edipo, siempre ha sido lo que eres, viejo Tiresias. Ah, ya te sigo, la historia de las sierpes. Cuando fui mujer siete años, pues bien, ¿qué hayas en esa historia? Eso le dice Tiresias, cuando está hablando de los dioses. Los dioses, dice, son muy jóvenes en comparación con las cosas, con la red de la que está hablando Heráclito. Y ahora sí podemos volver a Heráclito, para poder, recordemos que Heráclito es el que dice en su aforismo, y espero que don Rodolfo Mondolfo, donde quiera que se encuentre, en el éter, en ese éter fantástico. No me deje mentir, porque todavía no conozco mejores traducciones. Don Rodolfo Mondolfo, no me deje decir, cuando en los libros de la CEP, de manera errónea, errática, se dice que Heráclito dijo, ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río, para nada. Lo que Heráclito dijo es, en los mismos ríos entramos, somos, y ya no somos los mismos. Eso es lo que dijo Heráclito, en los mismos ríos entramos, somos, y ya no somos los mismos. En fin, voy a leer la meditación de Santa Teresa, que es donde dice, hija, todo pasa, qué belleza. Dice, meditación cinco para el viernes, todo se pasa, precio del tiempo, composición del lugar, ver cómo pasan delante de nuestros ojos todas las cosas del mundo sin parar. Petición, oh Dios mío, ameos a vos, que no os mudáis. Punto primero, qué verdad tan profunda encierran estas palabras, hija mía. Si yo lograse grabarlas en tu corazón, nada de este mundo sería capaz de apartarte de Dios. En medio del ruido, pero ya, perdón, aquí me detengo, recordemos que esto, qué bueno que Santa Teresa nos inclina a pensar en Dios. O sea, no estoy hablando en contra de Dios, pero pienso que aquí hay un parangón con Heráclito que va antes, muchísimo antes que hubiera dioses, como ya pudimos ver en los diálogos con Leucó, de César Pabés. Dice, si yo lograse grabarlas en tu corazón, nada de este mundo sería capaz de apartarte de Dios. En medio del ruido y varahunda mundanal, en medio de los vaivenes y contratiempos de la vida. Cuán dulce cosa es para el alma que cree y espera y ama repetir. Todo se pasa, todo se pasa. Pasan en verdad las amarguras y los deleites, los honores y los contentamientos, la hermosura y la gloria, la vida toda con sus miserias y grandezas. Una fuerza irresistible lo empuja todo en el tiempo que clama de continuo. Pasa, pasa, y tú también pasas, hija mía, eres viajera. También andas embarcada en la nave del tiempo. Has tomado asiento en el tren express que precipitado corre al mar de la eternidad. Y por más que quieras y te esfuerces y lo procures, no puedes detener la marcha de esta nave, de este tren. No puedes desandarlo andado y volver atrás. Todo se pasa, hija mía, y tú pasas también con todas las cosas. Entonces, huésped eres, peregrina, viajera en este mundo, ¿por qué apegas tu vida, apegas tu corazón a él? Punto segundo, ven conmigo, hija mía, por unos momentos deja el bullicio vertiginoso del mundo y ven conmigo a la soledad apacible. Siéntate y descansa, cabe las corrientes del río caudaloso de la vida y medita unos instantes. ¿Ves cómo todo se pasa? Las aguas son símbolo de la vida que se desliza, unas veces mansa y calladamente, otras con mucho ruido y precipitadamente al mar de la eternidad. Mira cuántas cosas arrastran las aguas de estas corrientes, tronos, cetros, tiaras, capelos, mitras, títulos, condecoraciones, riquezas, honores, hermosura. Ahora, en remolino y confusión espantosa, rotos y sin lustre, pasan y van al mar del olvido de la eternidad. ¿Te gustan estas cosas miradas así desde las riberas solitarias de la vida? No, madre mía, no llaman mi atención siquiera, no pueden llenar mi corazón, todo es vanidad. Punto tercero, mira, hija mía, cuántas personas pasan arrastradas por las corrientes de la vida, jóvenes como tú, más ricas, más hermosas, más ilustradas, más aduladas o alabadas que tú, pero pasan envueltas en estas vertiginosas y precipitadas corrientes, y tú un día pasarás como ellas arrastrada por las corrientes de la muerte, infeliz si no estás bien preparada. ¿De qué les sirven ahora todas sus cosas? Nada les puede aprovechar de cuanto amaron, todo pasó, todo es vanidad. Mira, hija mía, cómo algunas de estas jóvenes alargan las manos y hacen esfuerzos por asirse a los arbustos o florecillas que hay en la ribera, más no pueden o con ellas son arrastradas también, todo se pasa, todo se pasa y va al mar de la eternidad, no puedes pararte un instante. Desapega pues tu corazón de las criaturas que tan prestos se pasan y así procura decirte bien de Dios que no se muda. Padre nuestro y la oración final de la página 37. Fruto, ya que todo se pasa y Dios no se muda, fijaré mi corazón y los afectos de mi alma tan solo en lo que me ayude a ser eternamente feliz. Fin de la meditación del viernes. Bueno, los que me conocen saben que no soy religioso, pero amo la naturaleza, amo a la vida y respeto todo lo que se puede de las cosas bellas y hermosas. Muchas gracias. 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 Gracias.